Nosotros venimos en representación del Estadio Español de Curicó, Chile, que es una institución de la colonia española. Andamos 21 personas representando a nuestra institución, jugando fútbol, que es el deporte que queremos y nos gusta mucho. De edades diversas, desde 45 años a 65 años. Y qué más lindo que eso, que podamos hacer deporte. Creemos que el deporte nos une, nos hace mejores personas y por eso nosotros creemos que esta universidad podemos replicarla en Chile. Entonces la idea a lo mejor es poder en algún minuto hacer un vínculo con la universidad y poder apoyarnos mutuamente en algo enfocado en el deporte. Ustedes son pioneros en esto, ojalá muchos países, el nuestro sobre todo Chile, pueda seguir el paso, el primer paso que dieron ustedes como universidad enfocada directamente al deporte. Y puede haber en un corto plazo en Chile una universidad un poquito parecida a esta, que creo que es un ejemplo para toda América.